Estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión vamos a ver el modelo de arma que tenemos en el pase de batalla que se trata de la QXR, también conocida como MP7 y también la skin de Charlie si es de Charlie, en fin, tenemos las recompensas en el nivel 30 que es Rose, perdón, Rose and Doom que pues nada, es como la skin de Modern Warfare que era totalmente negra solo que aquí con un estilo de camuflaje desértico, bueno, bueno, no está mal, tampoco eso es algo que me encanta de todo este camuflaje, modelo, skin de operador, perdón, pero lo que tenemos por acá que tampoco me gusta pero bueno, en el nivel 35 es la QXR Sunspike, que pues viene con la culata ligera, láser táctico y que realmente pues a mi opinión, mi parecer, no me gusta mucho que digamos este modelo es que miren, no sé, es que la MP7 realmente nunca me ha gustado, tiene un diseño súper feo muy cuadrado, no sé, no me llama el diseño en sí del arma por lo que el diseño de su modelo pues tampoco, o sea, el cargador se ve interesante pero no es la gran cosa creo yo en fin, vamos a probarla en unas cuantas partidas, así que vamos allá vamos a comenzar esta primer partida en el mapa de Hainagjar estamos en extremo, digo, para cambiar un poco los modos aquí pueden ver un poco el modelo, que les digo, no es mucho de mi agrado el de este MP7, no, el cargador se salva la culata un poco, pero ahí está perfecto, pese a que estos modos extremos realmente no es extremo como tal porque extremo muere de una o dos balas a lo mucho y en este juego no he de suponer que porque estaría demasiado roto porque ven, hay que dispararle una buena cantidad de balas que es en extremo realmente, en modo extremo de Call of Duty con una bala estaría muerta pero aquí no ah, miren mi clone y vienen con la faro faraón ese camuflaje de la faro sí que estaba muy bueno para esta temporada ¿sabes? esta es una temporada en el desierto algo temático del desierto no sé ustedes, pero yo creo que es egipcio, ¿no? pero bueno oh, martirio pero sí, mejor vamos a sacar una skin de paga que tenga temática egipcia y que sí valga la pena, ¿no? sí, los de Call of Duty los de Tencent, perdón listo por si alguien quiere entrar y pues nada, vamos a esperar un poquillo campeando en esta zona hay gente por ahí y pues sí, el camuflaje sin más, ¿no? tampoco es muy bonito que digamos no lo sé ustedes déjenme su opinión no viene nadie, por cierto pero déjenme su opinión que al respecto del MP7 digo, a mí nunca me ha gustado esta arma, ¿eh? ¿no viene nadie? ¿por qué? estoy escuchando creo que los pasos de los bots pero bueno o son demasiado pelos bots, ¿no? que sí, también, ¿verdad? ahí estás perfecto recargamos wow mataron a todos con una granada buen lanzamiento pero no viene ok hay que ir a dar la vuelta, entonces mi mejor ah, sí aquí también puedes matar a tus compañeros no sé sabían eso de extremo, ¿no? pero en fin vamos por este lado hay un purificador por ahí, enemigo cuidado ahí purificador apagado buena creo que te matas de un tiro a la cabeza ¿era un bot con la striker? qué raro, ¿no? hace años que no se veía eso pero es de mala gente, ¿no? poner la striker en este mapa un bot pecado yo lo dejando asombroso es de muy mal gusto eso, ¿eh? por cierto bueno ¿dónde rayos estaba? los bots los bots los bots ¿qué podemos hacer con eso? nada aguantarnos es que sí es la striker sí es la striker sí es la striker un bot con striker muy bien muy bueno pero en fin vamos a ver si podemos aplicarle para llegar por la espalda ahora sí mata a la máquina de la máquina de guerra fíjate que te voy a matar ahí está perfecto no me agarró lanzando rato me suicidé, ¿no? creo que sí me suicidé era el bot de la striker y creo que es bot estoy seguro que es bot no creo que sea humano o tal vez sí ay, perdón, compa en fin vamos de nuevo creo que ya se va a acabar el punto, ¿no? no lo sé pero el equipo ya lo tomó ustedes pueden, compañeros yo confío en ustedes sí, vamos a movernos para acá jueguito por ahí por si alguien quiere pasar y... ay, ahí perfecto tengo un poquito de prepare y muy bueno sacamos duave hay gente por acá ahí está, tiro lejano a los hombros este modo también para sacar tiros lejanos se los recomiendo, ¿eh? bueno, no es muy muy bueno pero, o sea, como matar rápido puede sacar tiros lejanos y sí y tenemos la killcam jugada destacada ok con el molotov es que miren los bot miren los bot cómo juegan en fin ah ya se acabó se buggeó sí, parece que se buggeó la killcam bueno, aquí tenemos la que estuvo muy buena con prefire y toda la cosa así que vamos a la siguiente partida continuamos con una partida más y tenemos gente molesta que no apaga su puto micrófono ahí está una disculpa que he tenido problemas para poder grabar esta este video esta partida ya que desde la otra desde la partida que vieron anteriormente hasta esta han pasado aproximadamente una semana entonces pues ha tenido ha tenido su retraso tanto mental como ok ah bueno ok pensé que me había dado un lagazo ahí pero no sé ¿por qué estamos perdiendo nuestra base en nada? una pregunta no sé solo por curiosidad tengo lagos ¿qué pasa con esto? ah, oh, me quemo gracias no sé qué raro pero bueno en fin espero que ustedes vean bien la partida que todo vaya bien ahí están ya les dije que no me gusta la mp7 la mp7 la mp5 como le digan ¿no? no, me gusta ok no sé de dónde salen esos cañonazos pero vamos a meternos hasta la cocina a joderles un poco el punto ay wey vamos a esperarnos un poco a curarnos ok muerto muerto ¡uy! sin balas perfecto por acá que tenemos un enemigo al parecer y ok buena estamos perdiendo B gracias compañeros ahí está yo voy a joderles su punto bueno su respawn perdimos B no sé creo que no ¿verdad? voy a joderles un poco por acá ok tenemos artillado y me quedé sin balas ¡corre! 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 ok bueno voy a lanzar esto ya porque nos están quitando B rápido ok que nos están quitando B ¡oh! maldita sea maldito helicóptero ahí está voy a ver si puedo destruir el tanque antes de que me destruyan no ya no en fin vamos a lanzar esto por aquí suena está llena de cosas ok ah no no tengo balas buena buena ya decía yo bueno tengo esto vamos a roquear vamos el punto ok y quiero destruir el tanque y se me acaban las balas pero bueno lo bueno es que me mataron ¿por qué? no no quería aparecer aquí pero bueno vamos a quería marcar un poco ¿no? para quitarles un poco del punto pero vamos a lanzar ahora sí ahora sí lo hacemos acá vientos eh tenemos por ahí megapoint pero yo voy a joder un poco ¿eh? venganza con tanque no va a tomar el punto voy a pegar un poco más arriba más arriba ¿me di a alguien? no sé quién pero le di voy a tomar megapoint el megapunto ¡ah! buena buena tú muy bien eso atora el tanque perfecto me parece una maravilla no aquí se queda entonces ahí se queda ni modo ¡cúbreme! iba a lanzar un misil vamos a lanzar el misil otra vez ok carga bueno 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 no 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 es mala excelente me encanta que vaya atrás de mí el maldito helicóptero vamos a ver si lo podemos destruir ahí va uno cuetón siguiente se rompe o no perfecto nos están quitando los puntos y no pudimos capturar el megapoint vamos rápidamente para allá está a nada de ser capturado ok vamos a tomarlo rápidamente ahí es por lo menos lo capturamos listo bien con este aquí podemos joder un poco y uy lo que no me gusta de la mp7 que se mueva así y me no sé si era un bot con sniper la verdad no sé pero voy a ir por él vamos a rockear creo que era por aquí ¿no? bueno volvemos con los lagazos muy bien bueno me matan con lazo en fin esta partida está siendo extraña cuanto menos se acabó me sirve me sirve en fin una partida bastante larga y muy no sé porque voy a tener que revisar mi internet porque me va fatal y mira no hay aquí el canto todo mal todo mal así que espero que les haya gustado el video de esta mp7 miren ni siquiera salgo aquí en fin ni modo ya me voy muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima adiós celula todo por usar la maldita mp7 en fin adiós mission mission accomplished good work con la maldita mp7 la maldita mp7 Gracias.